Tú que sabes de tristeza si nunca has pagado renta Ya tienes más de 30 años y aún vives con tu jefa Ellos no te dicen nada pero no seas sinvergüenza Tú no pagas ni un recibo y si te chingas la despensa Cómo me caga esa gente confianzuda y encajosa Todos conocemos uno a ver si agarran la onda Es fecha que su mamá les lava y les plancha la ropa Que le salgan a la chinga y vean cómo está la cosa Me voy a meter en broncas con algunos de la cuadra Les está quedando el saco y eso no les gusta nada Pónganse a pensar tantito, sus papás ya son mayores Ya ni chingan ahí están nomás dando preocupaciones Hasta le chingan el dinero que les dan de las pensiones No se hagan güeyes con la casa ya sé que quieren quedarse Esa gente tan gandalla ojalá que reflexiones Si acaso conocen alguno, etiquetenlo señores Si acaso conocen alguno, etiquetanlo señores ¡Oh! Gracias por ver el video.